Bueno, señoras, el video que muestra la ejecución de un hombre en Santiago ha causado revuelo y amplias reacciones, por supuesto, mientras que los altos mandos de la Policía Nacional en esa demarcación hablan en referencia a este tema. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario para que nos amplíe los detalles. Muy buenas tardes, Iliana. Muy buenas tardes, Ana Rosina. En el día de ayer dábamos el reporte de este presunto delincuente que habría resultado muerto a manos de agentes policiales y de los que, según se dice, fue en un presunto intercambio de disparos, mientras que los moradores de la zona daban cuenta de que esto se había tratado de una ejecución y en el día de hoy un video colgado en las redes sociales y que se ha convertido en viral. Así lo demuestran. Escuchemos el video. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Pipo! ¡Ay, ay, 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 ay! El tribunal informó que andaba atrás de la pista luego de una persecución que comenzó en el sector de Elegido y justamente en este momento en el que lo interceptan en el sector de Los Ciruelitos, en esta ciudad de Santiago, es donde se produce la ejecución de este presunto delincuente. En este sentido, muchas han sido las reacciones, pero los altos mandos policiales, quienes se encontraban en la celebración de San Judas Tadeo, pues quien es patrón de la policía, hablan con respecto a las investigaciones que se iniciaron sobre este caso. Pero nuestra compañera de Yanira López, el directo, nos amplía lo que dijeron al respecto. Adelante, de Yanira. Saludos, muchas gracias. Con la celebración de una misa en la Catedral Santiago Apóstol, se conmemoró el Día del Patrón de la Policía Nacional San Judas Tadeo. En la humilidad, el obispo auxiliar Valentín Reynoso pidió por las almas de los policías que han caído en el cumplimiento de sus funciones. Y asimismo, el general Alberto Ten se refirió al tema, resaltando los agentes que salen a las calles con valentía a defender a la ciudadanía, cumpliendo con su deber. Estamos presentando a los miembros del Ministerio Público para que se investigue y se clarezca el motivo que pasó ahí en el ciudadano. ¿Cuántos miembros? Le diremos más adelante cuántos miembros. ¿Y qué medida probarán, general, por relación a esto? Ya es una investigación, señores, vamos a terminarla y después le damos todos los detalles a través de relaciones. ¿Y los familiares dicen que fue una ejecución? Que fue una ejecución y que... Se va a investigar. ¿Cuántos son esos agentes? ¿Cuántos agentes? Se va a investigar. ¿Cuántos son esos agentes? Se dirán en su momento. El patrón interceda también con nosotros, con cada uno, porque también ustedes viven en peligro. El hecho de escuchar un listado de agentes que cayeron indica que también ustedes tienen sus bajas, que también ustedes viven en peligro. Y eso puede defender también el bienestar de la gente. El general Deng aseguró que ya dispuso una investigación sobre el asesinato del joven Manuel Alberto Zarita en el sector, los ciruelitos de manos de agentes policiales. Y el mismo hecho, recordamos que dos miembros de la uniformada también resultaron heridos. Es todo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Deyanira López, aunque intentamos indagar mayor información sobre las investigaciones que presuntamente se iniciaron en torno a una visible ejecución. Lo muestra este video colgado en las redes sociales. Solamente se ha limitado tanto el general como otras instancias de la policía a decir que este tema se está investigando por el Ministerio Público y que ya en su momento se dará información al respecto. Mientras tanto, los testigos del hecho, incluso ayer en el reporte, daban testimonio de que este joven habría sido ejecutado y que no se encontraba armado en el momento en el que fue interceptado por las autoridades. Finalmente, confirmamos una información de último momento que nos llega y es el fallecimiento por padecimiento de dengue de un joven de 15 años de edad. Albert Robert ha sido identificado, este menor residente en Canca, Tamboril. Nosotros daremos seguimiento a esta información para ampliarla en nuestra próxima emisión informativa, pero damos esta lamentable información de que, pues lamentablemente, otra víctima por dengue fallece en esta ciudad de Santiago, en el Hospital Arturo Grullón. Mientras tanto, regresamos contigo y los compañeros en Santo Domingo, Ana Rocina.